Que yo sepa que ella no tiene problemas mentales, que yo sepa no para que lo ha sido así, a mí no. ¿Es cierto que ella consumía estupefacientes? Bueno, no puedo decirlo, incluso no es curioso. ¿Es cierto que el esposo o el amante de ella en ese momento tenía también problemas mentales? No, él no tiene problemas. Incluso él le mandaba dinero a ella, siempre cuando venía aquí, iba a su casa, ella le echó a ella, y ella siempre quiso que ella se la diera, pero ella no quiso hablarle la niña. ¿Y el comportamiento de la niña? Ella tranquila, la niña, ya no me va a tormento para ver más. ¿Qué pasó con el padre de la niña? Mi tío vive en Nueva York, porque ella es ciudadano americana. ¿Es cierto que ella quería volver con tu tío? No se desiste. No sabes. Esa información no se da. Hoy se le estará conociendo medidas de cohesión a la señora Yajaira. ¿Qué esperan ustedes de todo este caso? Bueno, queremos justicia sobre eso. Incluso ella tenía dos días que la niña muestra, y llamó a su papá, que la niña se veía envenenado, porque era mentira, porque fue ella que la mató la niña. Repíteme tu nombre, por favor. El nombre mío, sí. Hasta gracias, Kiko.